En la rotonda aeropuerto en carretera norte se inauguró el árbol de la vida color verde de la esperanza que iluminará a los nicaragüenses en homenaje a los héroes sandinistas Casimiro Sotelo, Hugo Medina, Edmundo Pérez y Roberto Amaya. Él representa paz, armonía, solidaridad. Un árbol de la vida como el que hemos visto, como el que tenemos, como el que vamos a inaugurar. La población de Santa Elena estamos contentos dado que esto ilumina y trae también como un sol que nos ilumina para seguir más adelante. Y oscura, pues ahora con el árbol de la vida, ahora va a estar un poco más iluminado, vamos a tener un punto por lo menos donde venirnos a sentar un rato, digamos, lograr cómo se haga otro árbol de la vida en otros lados más. Prácticamente aquí se necesita que se pueda hacer otro árbol de la vida más adelante y poder lograr nuestro logro y gracias a nuestro comandante y a nuestra compañera Rosario Murillo. Este árbol será admirado por los pobladores de Montefresco, Santa Elena, Entrada, Los Chahuites, Renacer, Daniel Ortega, Villa Esperanza y San Cristóbal.